Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta En San Lucas, su capítulo 2 San Lucas, su capítulo 2 Miren De verdad que yo bendigo a los pastores Y cada pastor que yo le tendí la invitación para que estuviese aquí hoy, dijo presente Amén Gloria a Dios, yo lo bendigo en una manera muy especial Yo dije que Dios bendiga a los pastores en una manera muy especial Amén Como dijo el pastor Eliezer de Rosario Cada profeta, cada evangelista Y entendemos que la unidad se ha reflejado Y no tan solo en palabras, sino también en hechos Amén San Lucas, su capítulo 2 Verso 41 ¿Cuánto dicen Amén? Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén No, un amén pentecostal Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén En Jesús Díganle enfocados en Jesús Aleluya Levanta su mano ahora Aleluya Cierra sus ojos Levanta su mano Levanta su mano por favor Levanta su mano Aleluya 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 Levanta su mano Cierra sus ojos Siento como que hay un perfume que se ha derramado en esta casa Hay un perfume que se ha derramado en esta casa Aleluya 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 Hay un perfume que se ha derramado en esta casa Hay un perfume que se ha derramado en esta casa Yo no sé si tú puedes oler La fragancia de ese perfume Yo no sé si hay alguien que puede oler La fragancia de ese perfume Pero en esta noche Hay un perfume, hay un perfume, hay un perfume Yo no sé si alguien puede oler Esa fragancia Aleluya, Aleluya ¿Alguien puede oler esa fragancia? No, 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 no Aleluya ¿Alguien puede oler esa fragancia? Y hablan el tuyo Cuando tú es nuestro Dios Tu eres nuestro Dios Y tu mi no es todo Vuelen sentarse El Espíritu de una tana Es que esta noche como tema para plataforma a este mensaje Queremos ministrar con este tema Enfocados en Jesús Un tema que me ha confrontado En una manera muy especial Y sobrenatural Cada hombre, cada individuo De los que estamos aquí Tenemos un enfoque Tenemos una meta Pero que lindo poder hablar De Jesús Y de su maravilla La vida determina Hablando el Evangelio según San Lucas Su capítulo 2 Verso 41 en adelante El niño Jesús cuando nace La Biblia establece Que de costumbre En Israel se hacía una fiesta Una fiesta Que era la fiesta de la Pascua Donde anualmente la gente iba Y celebraba la fiesta de la Pascua Pero un día dice que llevaron a Jesús Jesús tenía 12 años de edad Cuando lo llevan a la fiesta Y sabemos que cuando estamos en una fiesta Estamos en júbilo Y estamos en gozo Y estamos divirtiéndonos Pero lo que más me impresiona Pero lo que más me impresiona Que la Biblia determina Que cuando Jesús está allí en Jerusalén En la fiesta de la Pascua Él fue a la fiesta Pero no fue a una fiesta Ya pusieron serio Él fue a la fiesta Pero no fue a una fiesta Es impresionante que este hombre Que a la edad de 12 años Jesús tenía su enfoque Aquel vino a esta tierra Cada individuo que entiende Cuál es su enfoque Nunca se desenfoca No importa la circunstancia No importa los problemas No importa las afrentas Un hombre desenfocado Desobedece a Dios Y a su palabra Un hombre desenfocado Wow Parariza las bendiciones De su vida Un hombre desenfocado Hace que mire la circunstancia Y no el resultado Un hombre desenfocado Hace callar a Dios Y hace que Dios se detenga Aleluya Pero cuando un hombre Está enfocado Satanás no puede tomarle Ni ponerle la mano Cuando un hombre Está enfocado Hay recursos Hay dones Hay talentos Y un poder Extraordinario Que se manifiesta En la vida De un hombre Enfocados En Jesús Por eso es que La Biblia Determina Que cuando Jesús Está en Jerusalén Él nunca se enfocó En una fiesta Si no se enfocó En llevar Una palabra Determinada Donde los doctores De la ley Los escribas Estaban allí Viendo como Jesús Disertaba el mensaje Con esencia Y con poder A su nombre Será gloria Dile que está a tu lado No pierda tu enfoque Dile no pierda tu enfoque Dile no pierda tu enfoque Un hombre Un hombre enfocado Hace que las bendiciones De Dios Descienda Un hombre Enfocado Hace Aleluya Que los cielos Se abra Por eso es que La Biblia Determina Que cuando sus padres María y José Observan Que Jesús No está En la escena No está Aleluya En el lugar Indicado Dice la Biblia Que ellos se fueron Para su casa Pero cuando se van Para su casa Ellos observan De que Jesús No está con ellos Sino que Jesús Se pierde Por tres días Lo que me da A entender a mí Que Jesús Tenía su enfoque Claro Aunque era un niño De doce años Él sabía Cuál era su rol Él sabía Cuál era su ministerio Y hay gente Que hoy Dios le está diciendo No importa la edad Que tú tengas No importa el llamado Que tú tengas Es necesario De que te enfoque En el Ay Dios mío En el proyecto Y en la meta Que tú tienes Un hombre enfocado El diablo No lo detiene Una mujer enfocada No hay malicia No hay principado No hay potestades Que pueda adueñarse Ay, ay, ay Alguien puede levantar Su mano por favor Alguien puede levantar Su mano por favor Alguien puede levantar Su mano por favor Necesitamos Que se levanten Gente con dones Se levanten Gente con talentos Hay talentos Que están muriendo Hay talentos Que están enterrados Hay talentos Que están en el piso Yo no sé Cuántos talentos Te dieron A uno le entregó Cinco talentos Y a otro le entregó Dos talentos Pero a otro Le entregó Un talento Y ese que le entregaron Ese talento E enterró El talento Y cuando entierro El talento Que aleluya Que vino el amo Le preguntó Bueno, ¿qué es lo que pasa? Te dio un talento Conforme A tu capacidad Y no pudiste Y no pudiste multiplicarlo Necesitamos Que se levante La generación Con talento Necesitamos Que Dios mío Que se levante La generación Que vive enfocada No en la carne Sino gobernada Por el espíritu Alguien le puede A la mano Al que está a su lado Por favor No, no Alguien le puede A la mano Al que está a su lado Por favor No, no, no Muévele la mano Dile No pierda tu enfoque Dile No pierda tu enfoque Chama Y le no pierda tu enfoque Irán Soquí Aman Sollama Hayama Y le no pierda tu enfoque Le estoy hablando A alguien hambriento Le estoy hablando A alguien apasionado Le estoy hablando A alguien Que dijo El año 2016 El diablo No deberá muerto Esta es Sayama Ay Dios mío Ay Dios mío Yo vine hoy enfocado Hoy le vine a decirle El maestro está en la barca Y si está en la barca No hay diablo Que detenga esta barca Esta barca está remando No importa la corriente No importa Ay Padre de la gloria Ay papá Dile que estás Enfócate Dile enfócate No, no Dile enfócate Dile enfócate Y algo me gusta Pastores Que cuando Pablo Llega a Éfeso Dice que habían Ciertos discípulos Como doce discípulos Aproximadamente Clavaban de la palabra Con mucha elocuencia Con mucha sapiencia Con mucho conocimiento Pero el apóstol Observa Y se enfoca Que esta gente Habla muy lindo Tiene mucha ética Tiene mucha emilética Tiene mucha teoría Pero hacía falta algo El apóstol le pregunta Y en que nombre Ustedes fueron bautizados Ustedes recibieron El Espíritu Santo Ellos dijeron Nadie no ha hablado Que existe Espíritu Santo Y el apóstol dijo Hay problema Si no hay espíritu No podemos dirigir Si no es Salva Calla Ay, 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 ay Necesitamos espíritu Necesitamos Ay, papá No, no, no Levanten la mano A alguien, por favor Levanten la mano A alguien Dile, están hablando Contigo hoy Shhh Llama Ay, ay, dile Dile, dile Están hablando contigo hoy Aleluya Hay gente Que no tiene mucha ética No tiene mucha emilética Pero cuando cantan Perfuman el trono De Dios Y Dios dice Hay una generación Que está enfocada De que Dios descienda Hay una generación Que quiere Ver cambio Que quiere ver transformación Me cansé de la monotomía Me cansé de lo mismo Queremos algo diferente Ay, papá Necesitamos que se levante Alguien Aleluya Ministros Enfocados Un hombre enfocado Entiende cuál es su rol Vuelve y te refiero Cuando Dios le dice Abraham Sal de tu tierra Y sal de tu parentera A la tierra Que yo te voy a mostrar ¿Sabes qué dijo Abraham? Lord, ven conmigo Lote Ven conmigo Gloria a Dios Cuando Dios te llama Él sabe con quién Te va a enviar Hay lo que tú Dios mío Hay gente Que no puede caminar contigo Hay que Shhh Ay, Dios mío Mi alma Alaba, papá Dios le está diciendo A alguien Te voy a cambiar De terreno Te voy a cambiar De lugar Wow Ay, ay, ay ¿Sabes? Cuando Abraham se dio cuenta Que Lota Aleluya Era una piedra de trompiezo Cuando empezó a prosperar Cuando empezó a bendecir A ser bendecido Porque hay gente Que cuando son bendecidos Se olvidan de ti Y se te levantan Entonces Abraham dijo Tú y yo somos ricos Y también somos hermanos Aleluya No permita que el diablo Te debida por la riqueza Nada Sacatar a basada Aleluya Y Abraham dijo Espérate Si tú te vas a la izquierda Yo me voy a la derecha Pero si tú te vas a la derecha Yo me voy a la izquierda Pero no podemos contender Tú y yo somos hermanos Cuando tú estás enfocado Cuando tú estás enfocado El diablo no puede traer divisiones Cuando tú estás enfocado No se puede meter La raíz de amargura Ay, papá Ay, papá ¿A dónde está la generación Que está enfocada? Sayana No hay envidia No hay envidia No hay celo Se rompa la maldición del diablo Fuera, diablo Fuera Póngase de pie Póngase de pie Con todo respeto Damele sonido Por favor El micrófono De la vocalista Damele audio Jacksonido Yo quiero que Con todo respeto Usted le den la mano a alguien Con todo respeto Denle la mano a alguien Con todo respeto Denle la mano a alguien Shabbat Y yo quiero que tú le digas Una palabra simple Y muy conocida Dile yo no tengo plata Dile yo no tengo plata Pero tampoco tengo oro Pero de lo que yo tengo De eso te voy a dar En el nombre de Jesús Levántate Y anda Y anda Y anda Y anda Y anda Y anda Ay, 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 ay Mira, 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 mira Mira, 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 mira Se levanta Ay, 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 mira, mira Dios mío, Dios mío Estoy enfocado Estoy enfocado Viene la gloria 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 Dios mío, Dios mío Dios mío No hay diablo Los que miraron Los que miraron Se mete, Jehová Se mete, Dios Se mete, Dios Militerio Los que miraron En una ocasión Había un amo Había un amo Que tenía un perrito Tenía un cachorro Muy hermoso Y ese amo Todos los días Alimentaba al cachorro El amo comía Y mientras el amo comía Le tiraba un hueso Y sabe que así el perrito Se comía el hueso Al otro día Volvía el amo Comía Y le tiraba el hueso Al cachorro Y el cachorro se la comía Volvió el amo Al otro día Aleluya Y empezó a comerla Gloria a Dios Y dijo Oye, no me voy a comer Este filete Hoy se lo voy a tirar A mi fierro fiel Y sabe que hizo el amo Agarró el filete Y se lo tiró Al cachorro Y el cachorro Sabe que hizo Olió Al filete Cuando lo huele No se lo come Gloria a Dios Y la moraleja Gloria a Dios Ya el perrito Estaba acostumbrado A comer hueso Y el amo le dijo Hoy yo quiero que tú comas Algo diferente Pero no se lo comió Y esto me de entender Que hay cristianos Que Dios va a estar diciendo Hoy yo quiero De que tú no estés conforme Con el pan que yo te di ayer Hoy viene algo más bueno Hoy viene algo más terrible Ay Dios mío Yo no sé cuándo están entendiendo Pero dile Dile que está a tu lado Me cambiaron el maná Dile me cambiaron el manal No, no, dile me cambiaron el manal No, 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 dile me cambiaron el manal Hoy viene filete Hoy viene filete Mira, mira, mira Hoy viene filete Hoy viene filete Hoy viene comida del cielo Y no da vergüenza Levanta tus dos manos De su rostro Que fue cristal Levanta tus dos manos Los que miraron a él Fueron alucinados Y revan Sofía Y no da vergüenza De su rostro Que fue cristal No hay vergüenza No hay vergüenza Para ti No hay vergüenza Para ti Me cansé de lo mismo Garrido Yo, él me cansé de lo mismo Quiero algo nuevo Quiero algo nuevo Quiero algo nuevo No hay vergüenza ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Hoy viene gloria Para tu ministerio Hoy viene mansión Viene mansión Viene ensanchamiento Reprendo Toda piedra ¡Ay, vergüenza! ¡Ay, vergüenza! Para ti ¡Ay, vergüenza! Para ti ¡Ay, vergüenza! Para ti Para ti Para tu casa ¡Suba, sube, sube, sube! Los que miraron Los que miraron ¡Suba, sube, sube! Los que miraron Los que miraron Los que miraron Los que miraron Fueron examination Suave Los que miraron, 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 los que miraron. Él se rompe la cadera, Él te cambia el menú, te cambia el menú, te cambia el menú, viene alto Dios mío, ay papá, ay papá, ay papá, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Él se rompe la cadera, 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 Él se rompe la cadera ¡Viva! ¡Anda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se lleva por el diablo! ¡Fuera! 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 Gloria a Dios No me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder De Dios Wow Porque es poder De Dios Diga conmigo de Dios De Dios De Dios Se van a levantar contra ti Pero tu llevarás En tu mano La señal de que Cristo En verdad Te ha enviado A las naciones, al mundo Esta es la señal No me avergüenzo de cargar una Biblia No me avergüenzo de cargarla Y hoy Dios le está diciendo a alguien Volvá que el diablo Te viste tu pere Mantén Tu bandera En alto Mueve la hora No hay vergüenza para ti Vamos No hay vergüenza para ti Mueve tu bandera Ni para tus hijos Ni para tu casa No hay vergüenza Mente septiembre Mente la Biblia Mente septiembre Mente la Biblia Diciendo en el mundo No la cambio Por nada Ni por nadie Mente septiembre Mente la Biblia Mente la Biblia No hay vergüenza